¡Suscríbete al canal! Que lo disfruten, de verdad le mando mis felicidades Llegar a la victoria 700 no es nada fácil, ¿vale? Por favor poneme en los comentarios rápidamente ¿Cuántas victorias tiene tu clan? Y si conoces algún clan que tenga 700 victorias Al igual que Santuario que consigue este hito histórico en Clash of Clans Personalmente es algo increíble y de verdad vamos a disfrutar Por eso estoy tan 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 feliz de poder compartir este momento con todos vosotros Así que ya sabéis chicos, si no estáis suscritos, suscribiros a este vuestro canal de Clash of Clans Y vamos a empezar con un ataque de DBZ Una cosa muy importante, ¿qué vamos a ver en este vídeo? Por supuesto, ataques de TH13 a aldeas defensivas de guerra, ¿vale? Vamos a ver unos diseños increíbles, tanto por la parte de Santuario, ¿vale? Vamos a ver una o dos defensas, que siempre está bien ver alguna y otra defensa de este clan tan potente Y por supuesto del clan Les Fionfous, que lleva 350 guerras ganadas, que tampoco está mal Pero claro, es que Santuario le duplica en guerra, chicos Imaginaros por un momento Tu clan quiere llegar al hito histórico de mil guerras ganadas Por ahora nadie lo ha hecho en el mundo Ya que mil guerras ganadas son mínimo, mínimo Y digo mínimo porque siempre has perdido alguna, ¿vale? Es imposible que ganen las mil guerras seguidas del tirón Son dos mil días Dos mil días nos lleva a la actualización de guerras de Clash of Clans Imaginaros la primera... El primer clan que llega a mil guerras ganadas Eso debería de ser estratosférico Debería de ser increíble Bien, vamos a seguir viendo estrellas y estrellas y estrellas Ataques plenos increíbles Por ejemplo, ahora estamos viendo a Kader Que vamos a tope con un Queen Wall Fijaros como la reina está mamadísima Y una cosa muy importante que tengo que comentar Este vídeo lo he grabado y luego lo estoy cantando, ¿vale? Como suelo decirlo, luego le pongo la voz, le pongo la cara ¿Vale? Por si veis que no toco la pantalla Es porque eso de ahí detrás ya lo he grabado, ¿vale hermano? Por si alguien me lo pone después en los comentarios Fijaros el ataque que Kader me está haciendo Es muy muy brutal con el tema de Mineros Montapuercos Me encanta La reina ha atravesado totalmente la aldea Dividiéndola para que los Montapuercos y Mineros Se encargaran de la parte norte Y luego llegaran a la sur Bien, mientras veíamos este ataque Teníamos un ataque en directo Vamos a ver quién ha sido Por aquí, vale Es un ataque del enemigo Por lo cual nosotros estamos defendiendo Está atacando Keabi Keabi, 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 Keabi También es un Queen Wall La reina está sacando el castillo de Clans Le enganchan la rabia, ¿vale? Esto es en directo, ¿vale chicos? Quedan muy pocos minutos para terminar la guerra Yo también voy a hacer mi ataque en estos momentos El castillo de Clans eliminado con un veneno Reina, bueno, Queen Wall Reina sanadora, etcétera Y por abajo tenemos Bueno, el Rey Y el P.E.K.A. que sale de nuestro cuartel de asedio Ya sabéis, esta máquina de asedio Que revolucionó prácticamente Crash of Clans Cuando llegó ya pasamos olímpica Olímpicamente de los destrozamuros Y demás Que salga un pequeño no sé cuántos magos La verdad es que es tochísimo Bien Llega la caballería pesada Estamos viendo ahí los montapuercos Uno tras otro Uno tras otro Los sigue el centínel A recordar que en cuanto le dé la habilidad Esto va a ser una matanza increíble Ahí siguen avanzando Tenemos un montón de mineros Le mete la rabia Están en el ayuntamiento Veamos, veamos, veamos Ha perdido todos los mineros No me lo creo Menudo fail Menudo fail No hay mineros en el ayuntamiento Se acercan nuevos mineros Por cierto, chicos Fijaros lo que acaba de aparecer por allí Código aniquilo No lo digo yo Lo dice Pues no sé Una notificación que ha salido Así que de verdad Me haréis súper felices Si colocáis el código aniquilo Y aquí lo estamos viendo Al final tumba en el ayuntamiento El grupo que fue O lo prometo El grupo que fue Al... Al ayuntamiento Se cambió Se fue a la reina Prácticamente Creía que habían dejado el ayuntamiento Regalado Pero no Al final consiguen tumbarlo Como veis Ya no hay montapuercos Tenemos un minero en el lateral Exactamente por aquí Y luego minero en el centro Yo creo Que no va a ser un 100% Porque el santuario está mamadísimo Esto no es un 100% Quedan 38 segundos Así que estoy viendo Que quedan varios mineros Centinera, reina y sanadoras También están lanzando unas arqueritas Para seguir con el porcentaje Estoy viendo también un esbirro Exactamente aquí abajo Vamos a verlo, chicos Porque esto es una defensa en directo De Nitro Coscar Y además El diseño personalmente Me encanta Vale, me ha gustado mucho La posición Del águila Las torres infiernos El ayuntamiento Donde estaba Impresionante Quedan 14 segundos Y efectivamente, chicos Tal y como había predicho No hay un 100% Porque no le va a dar tiempo Quedan 6 segundos 4 3 2 1 Defensa La victoria de Nitro Bien, 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 bien Esto me encanta Entonces me encanta Porque con esta estrella Nos podían haber empatado Pero seguimos con la victoria 116 frente a 115 Quedan los 14 minutos Más tensos De la gran final 98 ataques El enemigo Nosotros 94 Yo todavía tengo que atacar Vamos a ver a Alcernay Santuario Da Vinci Caos Estos parecen Estos parecen Italianos Vale, tenemos Pekka, Pekka Cuartel de asedio Nuestros amigos Los Yetis Me gusta mucho Me gusta mucho Tenemos el dragón eléctrico Defendiendo arriba Bastante bien Castillo del clan Eliminado Ayuntamiento con la habilidad Muy buena Sale ya la caballería La alta caballería Ahí tenemos los montapuercos Que no paran Siguen avanzando Es que me quedo sin voz, chicos Me quedo sin aire De flipar La luchadora real Está intacta Tiene prácticamente Toda la vida Cuando le dé el escudo Le va a dar a la última defensa Y la va a reventar Ahí tira Y efectivamente Unos teslas que había Eliminado rápidamente Aquí tenemos la reina Que se enfrenta Al muro Deja la torre La torre de magos Arriba Tenemos otro ataque en directo Me estoy dando cuenta Vale, chicos No va a pasar desapercibido Si hay una defensa No la vamos a ver Quiero ver Ataques de santuario Quedan tres teslas Y bueno La torre de magos Que la dejamos arriba Vale Ahí sigue avanzando Perfecto Noventa y ocho Noventa y nueve Se acerca Y la reina Le da la habilidad En ese momento Cuando ya solo quedaba Una simple Y bueno Lo que habéis visto Una torre de magos Vale Es ataque Es ataque Esto lo tenemos que ver Ataque en directo Espero DC contra Worms 5 al 5 Vale Tenemos la reina abajo La pierde Es una torre de infierno En un único objetivo ¡Oh! ¡Uy! Madre mía Qué time Madre mía Qué control Madre mía Qué sangre fría Me ha encantado La torre de infierno Estaba ya quemando Literalmente a la reina Vale Quedan dos minutos Tenemos un montapuer Con mineros Dos minutos Dieciocho Para terminar la partida Batalla Acaba Y estamos en directo Ahí está 17% Venga, venga Acércate un pelín más Parece que no va El ayuntamiento Parece que no va Se desvía Se desvía la reina No me lo creo Claro Estaban los edificios En la izquierda Pues muy normal Que se desvía Sale ya Castilla y Club Está perdiendo la sanadora Fijaros la defensa aérea Se va hacia el mortero Se sigue Se sigue desviando ¡Oh! No llegó al ayuntamiento Seguramente ese cuingual Sería para llegar al ayuntamiento Y derrumbar Ese Esa gran defensa Ese Ese gran edificio ¿Vale? Ahí tenemos monta porco Que ya salen Y des Se va Se va del ataque Decide no No seguir ¡Oh! Tenía una super tropa Bueno chicos Pues visto lo visto Decide no seguir con el ataque Se le desvió la reina Así que Hasta luego Bro No sé si le atacará ahora Otra persona Por ahora es lo que tenemos Voy a bajar un poco Voy a buscar Una aldea Para atacarla yo Fijaros todos los 100% Que hay Le han hecho No me digas Que la ha hecho Un 99% Que pena Gofrito No me lo creo Último edificio Que se queda en pie Me la juego Si queréis vosotros Podéis ponerlo en los comentarios O pensarlo A ver si acertáis Y le dais like Si habéis acertado ¿Vale? Voy a decir yo Cuartel No sé No sé No sé No sé qué edificio Se ha quedado en pie Porque claramente Se queda uno Y no es el ayuntamiento Gracias a las estrellas Que ha conseguido Tenemos esa pista Creo que va a ser un cuartel O puede ser una torre infierno Es que puede ser cualquier edificio Mirad todos los magos Por la derecha Espero que no pierdan En serio Una Toda la vida Con el tema De una bomba Menudo ataque más guapo Es que tenía que haber sido Un 100% Vale Ya no he acertado El cuartel no es Según veo La progresión Y la evolución del ataque Va a ser La torre infernal Que se queda ahí El P.E.K.A. Está intentando hacer algo Pierde al final Todo Y se queda el P.E.K.A. Solo contra la torre infierno Vale Voy a atacar Vale Sí Voy a atacar ya Ey Son montapuercos Tengo que Ordenar un momento El cachillo de clan Chicos No voy a atacar Con Dos Yetis Valkyria Y Bárbaro No es mi Mi alta caballería Ya sabéis que a mí me gustan mucho Los montapuercos Así que vamos a eliminarlo Eliminamos las tropas Pedimos Pedimos montapuercos Voy a Voy a pedirlos Para que Me los doren sí o sí Vale Solo tropas al máximo De todas maneras Este clan no hace falta Poner tropas al máximo Porque todos estamos Mamadísimos Estamos maxeados Vale Ya lo he pedido Vemos la defensa No Vamos a ver otro ataque Emilio El noveno del clan Contra el 46 Por cierto chicos Si queréis que grabe Algún hito histórico De vuestro clan Como guerra 600 Guerra 650 Guerra 500 Menos de 500 Avisarme Pero Dependiendo Como tenga el calendario Le daré una prioridad Diferente Si queréis podéis avisarme Vale Aniquilogamer Arroba gmail Punto com Vale Aquí tenemos Emilio Lanzarrocas a full Jetis increíbles Veneno Ha pillado de todo Ahí está la reina Le da la habilidad Montapuercos por la derecha Sale ya la potentísima Luchadora real Que me encanta Tumban el ayuntamiento Pillan un poco de daño Tenemos ahí la sanación Muy buena la curación Para Para montapuercos y demás Sigue Sigue la luchadora La luchadora real Me ha gustado mucho Por la derecha Porque así permite Bueno un Yeti Mago Limpiar todo el Todos los escombros Al final de la derecha Vale Bueno de esta parte De aquí de arriba Y sigue viva la luchadora Para finalizar Este Este ataque Si la ponen desde el inicio Ya sabéis que se adelanta mucho La luchadora Ya que pasa de edificios No defensivos Va directamente a por las defensas Al final empieza a tanquear A tanquear A tanquear Y muere rápido Vale La luchadora es Una carta Que tienes que jugar Con sangre fría ¡Ey! Like si te está gustando Madre mía Me encanta Me encantan Mis botoncitos Me encantan Las notificaciones Push up Vale chicos De nuevo Se queda el 99 Con la torre infierno Pero esta vez Si que consigue tumbarlo ¡Vamos Emilio! Grandísimo hermano Grandísimo Venga Así que ya tenemos Los motapuercos chicos Así que Me decido atacar Vamos a darle a atacar Tengo mis máquinas De asedio bien Tengo el cuartel Perfecto Voy a atacar Al último Que tiene Tiene la posibilidad De marcarle Pues el 99 Ya sabemos lo que sale En el castillo del clan Espectadores por doquier Y ya os digo Que la lié Esto siempre me pasa Chavales Me puse nervioso Y ahora veréis lo que pasa 17 espectadores Pero por qué me espectan La gente Si yo os quiero mucho Hermanos Luego podéis ver el vídeo En frío Y no me ponéis nervioso 18 18 espectadores Empiezo el ataque En 3 2 1 Let's go Terremotos por doquier Los lanzo súper bien Para no activar el ayuntamiento Y que no empiecen a quitarme vida Pongo los pecas que limpien Y aquí viene El cagadón Yo no pongo la sanadora Se me olvidó tío Eh Si pongo la sanadora Entonces cuando fue Que yo no puse la sanadora No fue en otro ataque Vale, vale, vale Entonces no es un fail No es un fail Creo que fue el segundo ataque Bueno, no pasa nada Como estoy viendo Ahí tenemos la luchadora Se ve el castillo del clan Estamos mamadísimos Nos preparamos para hacer Para hacer la incursión brutal El hechizo de salto Luego lo lanzo Vale, por ahora Fijaros como la luchadora Está en un primer plano Esto es lo que decía Me podía haber esperado un poquito Que hubiera molado La verdad Le damos A la habilidad Exactamente cuando lo necesitamos Fijaros que explota la bomba Y sigo teniendo magos En la posición del ayuntamiento Por lo cual He lanzado el centinela Exactamente cuando tenía que lanzarlo Ahí estamos La luchadora ya no la tengo Porque ha muerto Tenemos dos bombas Así que le metemos La curación rápida Seguimos los montapuercos avanzando Los yetis que van por fuera Bebé dragón para limpiar la zona A ver si puedo encaminar Con el hechizo ese Que he soltado Las tropas al centro La reina está ahí Furiosa Le doy la habilidad Matamos a la luchadora Tesla Tesla fuera La torre bombardera También fuera Una reina 70 Con la habilidad Edificios de un toque Los tumbas Rápidos y furiosos 61% Y prácticamente Mi ataque termina En un 78 Si no recuerdo mal Ahí tenemos los pecas Intentando entrar Al final se desvían La Me encanta La posición de las De las torres de infierno La verdad es que Muy muy buena Fijaros como en cada punto Me están reventando Tenemos pecas Tenemos reyes Tenemos el rey Que ahora le dará la habilidad Y al final Pierdo la sanadora Catapultas mamadísimas 74 Había dicho un 78 Pues me he quedado corto Porque creo que voy a hacer Incluso más porcentaje Que el 78 Fijaros todos Mis pecas que queda El rey que quiere entrar Veamos si lo consigue Madre mía El daño de la torre infierno Perseguido De esa torre bombardera Bueno Balleste y demás Ahí tenemos también La torre La torre de arqueanas Que estamos intentando hacer algo Vale Ya tienen que quedar Como unos 10 minutos de guerra Chicos Veamos ataques En los últimos instantes De guerra Porque eso la verdad Es que me fascina Vale Mi ataque ya termina Ha sido al final Un 86 87 Personalmente Al nivel Que está este clan Pues me deja Anonadado Ya quedan solo Tres espectadores Al final no fue un fail Estoy contento Estoy contento Pero bueno Podría haber sido un 100% La verdad es que me esforcé Y estuve pensando En ataque Ataque en directo Ataque en directo Zeus 24 Vamos a verlo A ver si consiguen 100% ¡Wow! No llega al ayuntamiento No me digas Bueno Tenemos mineros La habilidad del centinela Ya la ha lanzado La luchadora real Está intentando hacer algo No me Mira que suerte La sanadora En la vida Que se ha quedado Que bonito Le estaba dando Claro Al final El ayuntamiento Le estaba dando A la sanadora Se salen del rango Del ataque Así que consiguen Algo guapo 56 segundos 83% Parece que puede ser Un fail total De 99% Ayuntamiento Se queda en pie No hay muchos edificios Por arriba Hay muchos edificios Por arriba La pena es que no va a llegar El ayuntamiento Ha lanzado un globo Un globo no es suficiente Lo queman antes de llegar Los rayos de la torre infernal Ahí estamos viendo Como 0, ha salido Una mina de rastreo 94% 95% Quedan mineros Se va a encargar rápidamente La reina de esa torre Y La torre infernal Tío La torre infernal La tumba Ojito que quedan 26 segundos Ojito que No me digan No quedan mineros No quedan No quedan tropas 96 97 el ayuntamiento 98 El campamento 99 La Espérate que se lo hace Loco Loco Que está la reina muy lejos No la quema Dispara Uy No Tenía toda la vida imposible Bueno pues quedan los 3 Los 3 edificios Quedaban para el 100% Oh Zeus no pasa nada Seguimos ganando Ataques del enemigo Yo creo que no van a conseguir nada El enemigo no va a conseguir nada Si empatamos Ganamos por porcentaje Chicos tenemos más porcentaje Que ellos Hemos hecho grandísimos ataques Vale Pero tenemos que seguir luchando Vamos a ver El ataque heroico Jobeck Contra Detonation 95 Detonation Ojito Ojito Ya vamos ya Un vídeo bastante intenso Hace ya mucho Que no grababa Más de 15 minutos De Clash of Clans Creo que esto se merece Un buen like y compartir el directo Porque llegar Compartir el vídeo Porque llegar a una victoria 700 Personalmente es Como he dicho al principio Para felicitar A todo el clan Que desde aquí Le mando un saludo Y por supuesto Muchísimas gracias Por dejarme participar Aquí lo tenemos Ey 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 Un Garden Guau Que guapo Por allí tenemos ya El cuartel Aquí arriba Vale Con el Pekamago Está sufriendo bastante Le está dando La potencia De la torre Ya sale Otro Pekka La Pekka bruja La bruja que muere rápido De todas maneras Este es el ataque heroico Tiene que ser un alto Un alto Un alto Porcentaje Igualmente Comunico Que es un ayuntamiento 11 Atacando un ayuntamiento 12 ¿Vale? Joves Es un ayuntamiento 11 Ya que no tiene la La luchadora real Y los héroes que estamos viendo Pues no están No están maxeados ¿Vale? Y yo mientras grabo esto Sigo 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 Completando defensa Es que mira la gente Que me ataca Bro Pa 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 Cuatro defensas Cuatro victorias de defensa Mientras grabo esto Toma Yeah Va a ser difícil Llegar a 5000 defensas Ya lo digo yo Ya lo digo yo Eso Va a doler Que flipa hermano No voy a llegar a 5000 defensas Ni de suerte Pero bueno Lo vamos a intentar 82% Madre mía Un TH11 Plantándole cara Un TH12 Y casi lo elimina Espérate que quedan 20 segundos ¿Quién ha dicho casi? Lo retiro Plenaco De Jovec Vamos Un aplauso para este jugador Buenísimo Me he quedado no nadado Con tu ataque Me he quedado no nadado Eres un crack Igual que todo tu clan Queda un minuto 53 El ataque Que estábamos sufriendo Al final Ha sido de dos estrellas No han conseguido Una estrella más Por lo cual Seguimos ganando por estrellas 116 115 Fijaros que intensidad Fijaros que atómico Fijaros que adrenalina Hasta el final El enemigo Ha gastado su último ataque No sé si alguien se ha fijado Pero el enemigo Ya tiene 100 barra 100 100 ataques de 100 Por lo cual Esto es La victoria 700 De santuario Vamos Un aplauso Para ellos Increíble Apoteósico Luego lo celebraremos Cuando ponga el cartel De victoria Pero me ha parecido Muy Muy tocho Ole Ole Hermanos Vale Aquí tenemos De nuevo torre infernal Fijaros en las posiciones Que los dejan los enemigos Que siempre tienen que derrumbar Las últimas De hecho Yo en mi ataque No he derrumbado Ni las torres infernal He derrumbado una Porque ya llevaba Una progresión De la leche Vamos a ver Ataques por arriba Vale Ataques potentes Lo que estaba diciendo Fijaros queda Exactamente un minuto Y estamos viendo El 100 barra 100 Vale David ¿Qué me cuentas? David David Chicaos Ojito al nombre David Chicaos Arcel Arcel Nike Contra El gran y potente David Chicaos Bueno el gran y potente Entre comillas Porque si le hace un 100 El gran y potente Se queda corto No llevaba ¿En serio? Ah si Llevaba el cuartel Vale vale Ok hermano Ese peca magos Me encanta Tenemos todos los héroes Vivos Muy tocho Muy muy tocho Esta ataque ya lo vimos antes Chicos Pero me gustó tanto Que quería verlo de nuevo Fijaros que la luchadora Se queda hasta el final Me ha encantado Me ha encantado Arcel Nike Maestro Maestro Arcel Nike Claro que si Claro que si Bien chicos Después de este ataque Vamos a ver el gran final Y vamos a tener un mini resumen De la guerra Vale Madre mía Arcel Mamadísimo hermano Ahí tenéis el ejército Para copiarlo La guerra ha terminado Y Victoria 700 Para el clan santuario Un fuerte aplauso Personalmente increíble La guerra se ha ganado Ellos por supuesto Van a meter guerra Justo en el siguiente minuto Porque Para llegar a la guerra 700 Y llegar a la 1000 Y bueno 800 900 Todos los hitos históricos Que están superando Pues la verdad es que Tienes que echar Guerra tras guerra Sin parar Ni un día Ni un minuto Un día digo yo Que locura Ni un día Ni un minuto Ni una hora Ni nada Porque si no No llegas Bien chicos Pues este ha sido El vídeo Vamos a ver rápidamente Cómo ha quedado El mapa Los ataques usados 97 Ataques ganados 95 Fijaros como al final Han acabado Con todas Las aldeas Han conseguido Grandísimos Porcentajes 16 ataques De tres estrellas Así que desde aquí Le mando un saludo Un fuerte abrazo Abrazo a todo el clan A avisarme para la guerra 650 La guerra 700 A seguir durísimos Como estáis Y yo ya Yo ya me despido Mira Uff Destrucción media 87 con 8 El otro clan hizo al final Más destrucción media Bueno chicos Como ya sabéis Dos vídeos diarios Todos los días Sin falta Y esto ha sido Clash of Clans Con Aniquilo Espero que os haya gustado Y Santuario A por todas Yeah Aquí termina este vídeo Gracias a todos por verlo Os veo en el siguiente vídeo Imposible perderlo El mejor contenido Sobre Clash of Clans También los mejores vídeos Sobre Clash Royale Vídeos a diario Para vuestra diversión Hoy ha estado bien Mañana más y mejor Pasa el tiempo asegurado Con Aniquilo en Youtube ¿Queréis pasarlo bien? Pues bienvenidos al club